hola chicos y chicas qué tal cómo están yo bastante 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 bien ya estoy mejor ya pues antes estaba yo enfermo a ver si estoy mejor mucho mejor me siento más animado pues porque pues sí me siento un poco mejor esta vez pues voy a jugar vamos a bajar este título después de no se escuche muy alto así como que igual bueno no importa vamos a jugar con el amiguito que jugué en el anterior vídeo si no lo han visto aquí les dejo abajo en la descripción el vídeo en el cual pues me gustó la partida somos nukes apenas bueno nukes entre comillas porque él es mejor que yo ahorita lo voy a invitar ahí está mira ya se cambió y todo oye que a ver vamos a decirles y es que se ve vamos a decirle que salude a ver qué tal no esté demente porque no me comunico con él por llamada o cosas así pues todavía se va a oír mal respecto a este al sonido de él en la llamada ah si estaba ahí el wey no sé que me pareció como no que anda perros censurado eh ojo censurado ah ah esta cosa hacemos una ven a poco no ah jajaja dale compa jaja jajaja venga ay 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 vamos allá ya canciones canciones de tomás tú 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 bueno ya vamos a ver si si en algún momento ganamos o sea yo he grabado y me he quedado en segundo lugar espero que esta vez sea en esta ocasión pues sea igual y se cambió de es que no me lo creo porque o sea yo yo ni siquiera he comprado nada yo ni siquiera he obtenido alguna ropa algún personaje o algo así su pobre hasta que soy pobre bueno mientras esperamos creo que es momento de de olvidar el amor de ella esto empieza ya ahí está disculpen es que luego mi pantalla es algo tan loca que aquí ojo es que entre él y yo creo que nos vinculamos y sabemos que aquí en lo más atrás de todo y no hay quien es lo correcto abuelo no vamos a un mundo para un mundo web vamos porque porque ahí está ahí está los enemigos y no 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 pobrecito es que esto se la guía también a unos niveles insospechados allá mira pues mira tú bueno vamos a conseguir más cosas que es lo que haga de un ojito los tipos del hito ya sean de rojo o el amarillo o no recuerdo cuál otro color pero esas te dan vida extra cuando te baja la vida principal en la vida extra las las vidas extras se pasan a tu vida normal a la vida blanca está y así pues tendrás el privilegio de de regenerar tu vida es como curación líquida de salud pero un poco más factible Ok, si oyen eso de las ventas y tanta cosa, sorry, el lugar en donde estoy pues es algo un poco molesto, vamos a llamarlo así. Espero no hace a mí lo que... tan antic en este rota. Osea, que de un lado de repente me salga el otro lado y de repente salga yo muerto, bueno así me sucede, no se por qué, pero... Sí. Ay, 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 ay. No sé si un Amiguito mató a uno, pero no lo sé, o sea, estoy aun con la dura. Ay. Más balas por aquí. Balas de escopeta que las necesito. Lo necesito, lo necesito. Eh... ¿Qué? ¿La mataron? ¡No! ¡Lo mataron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si alguien algo moverse es porque mi tortuga está algo loca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alá! Bueno, y... ¿Ahora qué? ¿Ya está ingiéndose o no? ¡Ah! ¡Está! ¡Está! ¡No, no, no! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Oh, un hongo! ¡Genial! ¡Hongo, hongo! ¡Hongo, ven a mí! ¡Hongos, ven a mí! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Sos, sos inteligente, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, un carrito! ¡Usa, usa, 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 usa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No dejes que otros obtengan esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 chico! ¡Vamos, chico! ¡Sí, se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí se puede matar! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡No, mentira, se aguanto! ¡Ah, no es como! ¡Shh! ¡No me digas que! ¡No me digas! ¡No es cierto! ¡No te creo! ¡No te eres! ¡No! ¡No se vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡En fin! ¡Vámonos! Creo que hay alguien detrás Oh Oh, escopeta Uy, ya se ha ganado balas de escopeta Es que soy Sí, no, Elad A ver, Elad Vale No, al menos tengo pocas balas de escopeta Pero, ay Vamos, corre, corre, corre Suponiendo que no hay nadie detrás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre por tu life Corre por tu life Corre, corre, corre No, ignóralo Ignora a tu alrededor Tú corre, corre, corre Que te mata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, al menos Mi amigo creo que me está viendo Creo Ay, 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 ay Acá hay la zona Ay, ay, ay La zona Déjame ver si por aquí Hay algo Interesante No Vámonos Mi amiguito Querido Y adorado Qué bueno Ya estoy en la zona En la zona más intensa Porque aquí se viene Los chidos 16 vivos Y yo Bien contento Contento de que me van a matar Claro que sí Ay, 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 ay Ay, ay, ay No hay nada interesante Serán, serán, serán Serán, serán 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 Cosas que no responden, vamos a buscar a otros porque ya estoy algo aburrido, pero si necesito un poco de equipamiento. Soy supermelodio, soy supermelodio, ay, elaje, 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 me pregunto en cuándo será, qué video será en el que pueda elaje, no interrumpirme y no estresarme, ¿cuándo? Balas, escopeta, una escopeta en tanto raro, no, no, gracias. Vamos a la zona porque si no, aquí morimos sí o sí, lo que si no me he encontrado con un kit o algo así, un kit en el cual pues me ayude bastante, creo que aquí ya limpiaron la zona, o un kit, creo que había visto un kit, simón, aquí está malas, balas, balas y aquí está malas, balas, 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 aquí hubo unos muertos que yo yo realmente no sé ni cómo pero hoy es distinto zona ha ya 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 ahí ya 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 ¡Ay, alá! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Ay, ya, ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Uf! 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 ¡No! Olvídalo. ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡La escup... ¡Ahí está! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Muere! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 No, me mató Casi la tenía Hubiera recuperado vida, no Bueno, ni modo Estuvo buena la partida Estuvo buenísima Sentí un poquito Creo que hasta aquí el videazo Porque si no, si se va a hacer un poco largo Nada más es una partida, pero una partida Bien interesante, ¿A poco no, carnal? Ya tú sabes Sí, porque si no Se va a hacer largo Un tío ahí Pobrecito Lo violaron Pobrecito No, mejor no Porque si no, si va a hacer largo La división Bueno Está bien Para que sea más intenso Más largo el video Y más entretenido Así que no importa Mientras a la gente le guste Por mí Estaría excelente Subirlo de media hora De 20 minutos No importa Si les gusta bien Pues a mí Con gusto lo haría Y si no Pues Ni modo O sea Este es el contenido Este es el Lo que yo subo Lo que a ustedes les gusta Pero pues O sea Es algo Fuera de lo normal Supongo Mientras carga Yo aquí pues Cadeando Lo que sí te gusta Ese sueño En el cual pues Dices tú Ay qué frujera Quiero dormir No quiero hacer nada Pues Igual Lo bueno es que Pues 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 a ustedes les gusta Este contenido Este contenido Y con gusto Pues Lo subo O sea En No sé Es algo Que A ustedes les agrada Por mí No hay problema Ya lo he dicho Pero bueno Ahora En esta islita Tan pequeña En serio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay 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 Tengo miedo Tengo miedo Y vamos a nadar Hasta acá O sea Hasta allá Mis Mis O sea O sea Piensa en No 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 Oye al menos Déjame algo No os digo O sea No manches Hoy no me voy En esas casitas Chiquitas O sea Piensa en nadar A la costa O sea ¿Qué es eso? Mi pregunta es ¿Qué es eso Que está en círculo? ¿Qué es eso? A ver Ya me interesó ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí Se supone? Eh Mira No No es tiempo De No es tiempo De 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 hacer locuras Concéntrate Por favor Porque si no Viene la zona Y nos Mata Chaleco Hola Nivel 3 Buah Nivel 3 Qué locura Buah Vale Pues ya con esto Creo que O sea Nivel 3 No se consigue Del todo Bien Del todo Fácil Oye Tú también tienes Ah Simón 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 Ah No 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 Es diferente Simón A ver Entonces te doy Este Venga Utilízalo Jaja Bien ¿Qué quiere? Bien ¿Qué quiere? Jaja Ay Ay No Qué locura Ay 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 Bien ¿Qué quiere el vato? Ay 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 Ni modo Creo Creo que Hay que irnos Sí Hay que irnos Porque si no Vamos a A morir aquí Tenemos que nadar Eso sí Nada Absolutamente Nada O una mochila Algo es algo Vámonos Está bien Hola Hola Tú Ok Vámonos 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 Come on Come on Come on Vámonos ¿Cómo es que nos Nos Tenemos en mente O sea Ni siquiera estoy En llamada Aquí En Fortnite Iba a decir En Free Fire O sea No estoy en llamada Con él Aquí Es solo En Vinculación De mentes Tan 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 Bueno Ya Vamos Vamos Come on Come on Come on Men Y aquí Soy Cringo ¿Qué? Ay 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 Ah Por cierto No sabía Que se podía Marcar En el Map Por el cual Esto es algo Nuevo Para mi Creo que voy a dejar un arma Porque si no ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? Aquí, la dejé Listo Vámonos Restringiendo zona Ay, 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 ay No nos va a dar tiempo de registrar aquí un poquito Ay, 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 ay Bueno, al menos que sea Sin prevista Como por ejemplo, no sé que sea eso Nada más por Ver, por analizar Vamos Pero tiene que ser súper rapidísimo Aquí la La revisión, porque si no Claro, así es que no está el lag Claro que sí Munición de escopeta La escopeta sí es algo factible Ay, 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 ay ¿Por qué no abro? Porque me desespera un poco Un poco lo que viene siendo Desesperante A la hora del De la Bueno, vamos Vamos, vamos rapidísimo Porque Si se está Un poquito En la zona Un poco Google 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 Y luego ¿Qué sigue? Whatsapp Messenger Messenger no tengo Pero Supongamos O sea, sí tengo Whatsapp Digo, sí tengo Facebook Pero No tengo Messenger Creo que Agarró el carro Por supuesto No Sí No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con Con el Traje este Ah Eh, nada interesante Ala, la zona No No, la zona No Hay dos cascos Hay dos cascos ¿Cómo es que no me deja Agarrar el otro? Ah, casco dañado Ah, no, olvídalo Vamos Vamos Entra Vámonos ¿Por qué no se oye Nada de juego? Eh Yo no lo oigo Al menos Ustedes creo que sí Vamos, corre Verás tú Que almacenamiento Queda Queda tonto Comparado con Con este video O sea Realmente Un video Me cuesta mucho El almacenamiento Es algo Y es por eso Que creo que Se Luego se la guía Y Cosas por el estilo O sea Ala Ja No Pues ya ni modos O sea Ya me morí No Güey Ni modos Así Así es La vida Ay Ay Ni modos Chicos Así es Como Termina Este video Tan Absurdo Con un Atropellamiento De De un enemigo Claro que sí Y bueno Ya no me despido Ya no Ya no se despidió El otro De 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 aquí De aquí O sea Mi amigo No se despidió De 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 O sea Ya para Despedirme Ustedes Me entienden Pero Bueno No importa Sabemos Que al menos Lo intentamos Lo volvimos a intentar Pero No salió Así que Pues nada Espero Les haya gustado Comenta Si es así Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Di adiós Muñequito Bye 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 ¡Gracias!